Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues me alegro muchísimo que todo el mundo esté bien, ¿vale? Pues venga, mirad, yo hoy voy a aprovechar las claras de huevo y voy a hacer un merengue y lo voy a poner en estas cápsulas y las voy a poner en el horno. A mí me encanta, yo la verdad es que soy una fanática del merengue. Entonces, mira, yo ya tengo aquí el agua con la azúcar que se está haciendo, tiene que coger una temperatura para ponérsela al merengue, ¿vale? Mira, tengo aquí también lo que es la máquina de hacer el merengue, la máquina de amasar, y la voy a poner en marcha. Yo aquí tengo como unas 5 claras de huevo y tengo unos 350 gramos de azúcar por un vaso de agua, no, medio vasito de agua. Le he puesto un poco de zumo de limón también. Bien, y ahora voy a poner la máquina en marcha para que vaya haciendo el merengue. Cuando esté el merengue un poco montado y el azúcar esté ya hecha, yo la voy a enseñar, ¿vale? Pues venga, vamos a ponerla en marcha. Mira, el merengue, la azúcar ya la tengo. Y ahora voy a ir poniendo la azúcar del merengue, como un helito. Y ahora voy a ponerla en marcha. Y ahora la voy a ponerla en marcha. Y ahora la voy a ponerla en marcha. Bueno, este merengue ya está. He tenido, pues no sé, minutos, yo no cuento minutos. He visto que ya hace picos. Y vamos a sacarlo de aquí. Que todo va a ser lo más complejo. Y... Está riquísimo. Pero veo que ha salido muchísimo. Además no las tengo limpias, ¿eh? Bueno, ahora lo vamos a poner en una manga pastillera. Y lo vamos a poner en estos... En estos cacurichos de magdalena. Para ponerlas al horno. Ya tengo el horno encendido. ¿Vale? Ahora cuando... Mira, esto ha sido mi obra de arte. Ahora se ha dejado... Nada. Ni cinco minutos en el horno. Arriba y abajo. Para que cuestan un poco. Y cojan este color tostadito. Y ya está. Ya tengo el merengue hecho. A mí me encanta. La verdad es que es... Para mí es un... Es una locura de... Les voy a decir que cuando estaba embarazada de mi primera hija. Pues... Me dio por comer merengues. Y cada vez que pasaba por la pastelería tenía que comprarme un merengue. Era de locura. ¿Eh? Pero de locura, de locura. Y bueno, pues me encanta. Y bueno, estos merengues... La pera no le gusta ni a su madre tampoco. Así es que... Pondré unos kilillos de más. No, kilillos de... Mmm... No, pero... Sí, con el azúcar que tiene... Pero bueno, me los iré comiendo poquito a poco. Iré a caminar un poquito. ¿Vale? Pues venga, hasta la próxima receta. Muchos besitos y... Hasta otra.